Hola chicos, aquí estoy en los monasterios, un sitio muy bueno para aparcar aquí en Valladolid. Aquí veis uno de mis coches Renault Clio Grand Tour del año 2009. Y hoy os traigo un revisado de un reloj que es icónico dentro de lo que es el recuerdo de todos los españoles. Una marca icónica. Me ha hecho muchísima ilusión que la marca Lotus pusiese dos anuncios en uno de mis vídeos. Siempre veo mis vídeos por lo menos una o dos veces y me encuentro muchos anuncios de Lotus. Me ha hecho muchísima ilusión y hoy por eso vamos a hacer un revisado del único reloj Lotus antiguo que tengo en colección. En una parte del vídeo os voy a colocar lo que es una especie de resumen de todos los relojes Lotus que tenéis en el canal. Pero lo importante es el revisado de este reloj clásico, un reloj icónico de los años 90, a principios del 2000. Lleva unos 25 años en nuestro poder porque este reloj no era mío, un reloj que era de mi hermano y que llevaba, no sé, 10-15 años en un cajón. Estoy de vacaciones y de ahí tantos vídeos. Pero bueno, cuando uno realiza vídeos de YouTube necesita una productividad. Y he encontrado una forma de hacer los vídeos que puedes dedicar alrededor de unas dos horas en realizar el vídeo y subirlo y todo el proceso. Y la preparación del vídeo, las anotaciones, las tomas, pero hacerlo tan deprisa pues lleva a sus inconvenientes. Que dependes un poquito de la inspiración de los lugares en los que te encuentres. Y de ahí, pues bueno, hoy no es el lugar más original en los que os he presentado un revisado. Pero la entradilla la vamos a grabar aquí. Para salir bien en un vídeo, pues hay que colocarse a la sombra. Esa es una norma clara a la hora de realizar este tipo de vídeos en movilidad. Esta es la granja José Antonio. Aquí trabajó mi abuelo, era un pastor. Mi madre se crió en este sitio y luego voy a sacar un plano porque en esa zona hay mucho sol y hay gente patinando. Y bueno, hoy vamos a hablar de la marca Lotus. Miguel Rodríguez era un gaditano, un gaditano nacido en 1948, así que tiene a día de hoy unos 74 años. En 1980 creó la marca Lotus, pero él ya había emigrado a Suiza. Había emigrado a Suiza, era camionero, traía relojes, los intentaba vender este tipo de cosas en España. O una doble actividad, en 1980 crea la marca Lotus. En 1984 compra el grupo Festina. El grupo Festina era una marca creada en Suiza en el año 1902 y que se afincó durante la Segunda Guerra Mundial en España, en Barcelona. Y en 1984 compra el grupo Festina y le une lo que ya era su marca propia, que era el grupo Lotus. Y crea el grupo Festina, una marca icónica que dentro de lo que es la venta de relojes en España tuvieron un éxito enorme. Hacia el año 2000 más o menos llegaron a la cima, la unión de Festina, Lotus, Jaguar, Candino. En el canal tenemos también algún reloj de la marca Candino. Me falta Jaguar para completar la colección. Tengo un Festina, esos ya tienen revisado, revisado un poquito, trabajado en su día con la capacidad que teníamos en ese momento. Y para mí la marca Lotus va ligada a eso, al recuerdo de mi juventud, porque en los años 80 era el reloj que se regalaba a la gente. Podías considerarse tu primer reloj, comprarte un Lotus, comprarte un Festina. Un Festina ya valía un poquito más de dinero, pero la marca de entrada que tenía el grupo Festina era Lotus. Los relojes minimalistas en su momento, sencillos, de calidad baja, fueron evolucionando a diseños muy recargados. Siempre han sido baratos, siempre han estado entre los 80 a los 150 euros. A partir de ahí ya está Festina. Y siguen estando en las relojerías de toda España, en el corte inglés están súper presentes. Y bueno, ahí queda mi sueño de tener un reloj Jaguar y completar la colección. Pero un Jaguar bueno, y ahí hay que invertir por lo menos 500 euros. Pues esta es la granja José Antonio. Yo me crié concretamente, ya fue mucho tiempo después fuera de aquí, porque esto más o menos, mi abuelo pues estaría durante toda la Segunda Guerra Mundial, más o menos, después de la Guerra Civil, pues en esta zona. Más o menos en los años 40, 50, 60. Esto pues se convirtió en su momento en una escuela de ingenieros agrícolas, peritos agrícolas. Pues nada, estas son las torres más características que da, pues esto, solamente el edificio de lo que fue, pues esta escuela de peritos agrónomos. La verdad que aquí había, pues eso, una gran cantidad de ganado. Y se paseaba todo el ganado, pues a través de los montes torozos, la zona de Zaratán, toda esa zona. Y a eso se dedicaba mi abuelo. Este es un lugar muy entrañable y muy querido por un tío mío, dedicado a él. Y a día de hoy, pues esto se ha convertido en una especie como de museo. Y aquí es el centro neurálgico para los patinadores. Toda la chabelería viene aquí con sus padres a patinar. Pues nada, aquí en tu casa, Ángel, te lo dedico. Voy a hacer el revisado en movilidad de este reloj Lotus. Este reloj es el modelo 9735. Es un modelo muy conocido. Lógicamente es un modelo de hace unos 25 años, no lo vais a poder comprar nuevo. Pero en la mayoría de las plataformas de segunda mano lo vais a encontrar. Podéis encontrar estos relojes realmente súper rebajados en páginas como Wallapod o Vinted. Luego ya el estado, pues es muy cuestionable, porque estos relojes son de acero. De acero puede ser cromado o lo que sea. Y si ha sido muy, muy usado, pues el reloj va a tener sus óxidos, va a tener su mal envejecer. En este caso, aquí se demuestra que si un reloj ha sido poco usado a lo largo de los años, no tiene por qué venirse abajo lo que es. Este reloj está prácticamente nuevo y tiene 25 años. Eso sí, de esos 25 años se habrá usado 3 años de manera ocasional. Unos 10 o 15 guardado en un cajón sin pila. Y el resto, pues como reloj del canal, reloj mío personal, para uso muy ocasional, prácticamente nulo. Y para salir en los vídeos de YouTube. Esta ha sido la vida y uno de los relojes Lotus más famosos que puede haber en Internet. Se trata de un reloj que es una caja de acero. Aquí lo podéis ver, satinado. Aquí lo podéis ver, muy satinado. La verdad es que está en muy buen estado. Solamente tiene unos cuantos rayones muy ligeros en el cristal. Un cristal mineral endurecido. Y en la tapa trasera del reloj, por ahí lo veis. De alguna apertura de pilas de una manera poco acertada. Que no he sido yo, porque yo creo que estas rayas no se las he hecho yo. Mi hermano, cuando era su reloj, algún relojero tipo Mr. Minit. Este tipo de sitios miserables donde cambian la pila y seguramente en alguno de esos momentos ha sido rayado. Bueno, el dial azul es lo más característico. Este reloj está muy extendido. Hay muchísimos modelos de este reloj. Diferentes colores. Este es el dial azul, azul oscuro. Sus esferas en color azul más claro. Es una preciosidad de reloj. Un reloj que en su momento era relativamente bueno dentro de la gama de los relojes de Lotus. ¿Y por qué? Porque lleva lo que es la alarma y lo podéis ver. Y el calibre Miyota OS80, que era un calibre más que decente. Los calibres OS80 son bastante difíciles de reparar. Pero bueno, siempre podéis cambiar el calibre. Siempre os van a pedir bastante. Son muchas piezas. La reparación y el desmontaje completo de un calibre OS80 son complicados. Se trata de un reloj crono donde la aguja central va aparte y es la que hace, ahí lo podéis ver, las veces de segundero. La sucesfera colocada a las 6 hace las veces de segundero y de las décimas de segundo. Y la sucesfera colocada a las 12 serían los minutos del crono. Contamos con un fechador colocado a las 3. Es un reloj muy completo. Son 42 milímetros, pero realmente lo que es la superficie del reloj serían 38 milímetros. Contamos con un bisel fijo. No se puede mover. Estaría muy bien que fuese movible. Pero bueno, bisel fijo. Taquímetro. Por ahí lo pone en alguna parte de la sucesfera del reloj. Es un reloj resistente a 100 metros. En alguna parte del vídeo habéis visto que lo he sumergido con la mayor tranquilidad posible. No vais a tener ningún problema. Eso sí, no tiene corona roscada. Así que yo no me arriesgaría mucho y no nadaría con él. En esta zona de aquí acumula bastante suciedad. Lo he estado limpiando en la zona de la corona. Parece bastante bien sellado el reloj. Y los movimientos del crono, pues los habituales. En alguna parte del vídeo lo habéis visto. Con el de arriba se enciende y se apaga y con el de abajo se resetea. También se activa. En alguna parte del vídeo vais a ver también que una vez que habéis hecho el crono, el movimiento y el encendido y el apagado del crono se paraliza lo que es el segundero a las seis. Entonces tienes que tocar el botón de abajo para que se vuelva a reactivar. Bueno, esto no es muy importante cuando haces un revisado en movilidad, pero quería meter un segmento dedicado a la marca Lotus. Seguramente lo haya dicho antes en algún momento del vídeo, pero me ha hecho mucha ilusión que Lotus colocase anuncios en mis vídeos. Quiere decir que por lo menos mis vídeos van bien orientados. Y no está mal el CPM del canal, a 2,7 creo que es el CPM. Son datos interesantes para posibles ganancias que nunca van a ser muchas. Este es el primer Lotus que compré en el canal. La mayoría de los Lotus actuales empiezan por el número 18, 18.000 más o menos. Y este es el primer modelo, modelo que compré en Amazon. De estos que suelen colocar a un precio bastante rebajado. Estos restos de stock, este tipo de cosas, me costó una cantidad ridícula de dinero. No sé, 45 euros, vamos a decir, ya ni me acuerdo. Hace unos cuantos años. Tampoco tantos, tres o cuatro años. Mi pasión por Lotus procede de este reloj que hoy os hago el revisado. Un reloj que no era mío, que se lo cogí a mi hermano que llevaba años abandonado en un cajón. Lo vi prácticamente nuevo. Y ahí comenzó mi pasión por los relojes Lotus, aunque yo ya los conocía de siempre. Nunca había tenido un Lotus. Lotus eran los relojes típicos de mi juventud, de que usaba la gente. Este reloj Lotus, aquí lo veis, 18.119. Pues nada, reloj con un calibre Millota. En algún vídeo lo hemos abierto y os lo he enseñado. Calibre Millota de gama baja. Lo que es el crono, sería a través de lo que es sucesfera colocada a las 6 de la tarde. Es un calibre Millota de gama baja. Cristal mineral. Acero inoxidable, porque ya le meten acero inoxidable, aunque no sea el acero inoxidable con el mayor grosor del mundo. Unos relojes que están muy bien, unos relojes icónicos, que no serán los mejores relojes. Pero siempre vamos a tener la oportunidad de comprarlos de segunda mano, sobre todo que es cuando yo los recomiendo. O restos de stock, relojes que de repente se les va a acabar la batería y por eso Amazon los coloca en una oferta muy puntual, muy pocas unidades, a precios muy recomendables como este reloj. Pero bueno, para eso hay que tener pasión y estar muy pendiente de las ofertas. Últimamente estoy perdiendo un poquito esa pasión por estar pendiente de gangas y este tipo de cosas. Tengo relojes suficientes para sobrevivir en el canal. Pues este es el reloj tapa trasera presión. La pulsera es un poco rígida, pero bueno, es el equivalente a lo que nos puede dar Lotus en España, pues por 88 euros más o menos, que sería el precio de lista este reloj. Un 99, 85, este tipo de precios. Un reloj que es un reloj de vestir, un reloj que, bueno, no es un reloj que para nada sea desdeñable. Este es otro reloj que compré bajo la misma premisa. Los Lotus los tenéis prácticamente regalados, como este que os he presentado yo, pero bueno, a saber qué condiciones, porque son relojes que tienen 30 años, 25 años. Pero los tenéis en Wallapol, los tenéis en Vinte, donde queráis comprarlo de segunda mano. En Cash Converter a muy buenos precios, pero en este caso, este también ha sido comprado restos de stock. Unidades ilimitadas de Amazon, no sé, otro reloj de 70 euros, comprado por 35 euros, una pasada este reloj. Caja de acero inoxidable bañada en PVD, PVD negro. También, en este caso, sí que tenemos una tapa trasera roscada. ¿Qué vamos, que no es acero inoxidable la tapa trasera? Vale. El modelo es, modelo 18685. Me hace muchísima ilusión que Lotus haya colocado anuncios. De ahí la realización de este vídeo. Este es un reloj de estética mucho más moderna, unos 42 milímetros, el tamaño perfecto. Dial, así, en una especie entre el marrón y el negro, índices aplicados. Pues es un reloj que no es crono, es un reloj de estética clásica, como el otro que os voy a traer al canal, con su fechador colocado a las 6, un reloj muy bonito, que es ideal para todo lo casual, trabajar en oficina. Incluso, os aseguraría que yo creo que este reloj, si asumís que se va a llevar golpes en la caja, puede ser un reloj para cualquier situación, trabajos pesados, lo que sea, todo lo que sea, cuarzo, y con un calibre millota de calidad razonable, os va a durar mucho tiempo y va a ser el reloj para ese tipo de actividades. No os cortéis de usar un reloj como este, pues para trabajos de almacén o lo que sea, pero bueno, lo propio y la elegancia que transmite, pues eso para trabajar en una oficina y algo casual. La correa, aquí la podéis ver, es una correa un poco... Siempre las correas de los relojes Lotus, pues hay un más estético que la calidad real que transmite al tacto, pero bueno, es la típica correa que podríamos decir que puede manchar un poquito con el sudor. Es una correa correcta para el valor del reloj, 70 euros. Acostumbrados a estos precios que manejábamos hace años, los que comprábamos muchos relojes en Aliexpress, pues esto se nos parece, pues nos parecía poco, pero a día de hoy las cosas se han igualado y tampoco es nada desdeñable un reloj como este. Cristal mineral, y bueno, la calidad pues es así, una piel de imitación parece. Brillosa, como podéis ver, sin ningún tipo de poro, fácil de limpiar por esta parte, pero bueno, dejará mancha por la parte trasera, pues esto tiene más o menos unos 22 milímetros, esta pulsera. Aquí lo hemos colocado en la muñeca, reloj muy ligero, reloj muy casual, reloj para cualquier situación, con su pulserita de piel, su hebilla de acero inoxidable, es una muy buena opción, una opción muy discreta, quizá, pero la verdad es que como reloj funcional está muy bien este. Modelo Lotus 18402, este es un reloj que tenemos revisado en el canal, de todos estos he revisado, con mayor o menor suerte, Lotus me ha dado muchas vistas y es una marca muy querida por mí, aunque ya os estoy diciendo la realidad, las calidades pues son ajustadas a lo que estamos pagando, tampoco es ninguna maravilla, se mueve todo esto en la facilidad de tenerlo, prácticamente con salir a la calle a unos metros vais a tener un corte inglés o la relojería del barrio, poderlo comprar, el detalle perfecto para una comunión, el regalo perfecto para una jubilación, el tenerlo al alcance de la mano, solo con dar dos pasos. Este es un reloj Lotus, ahí os he dicho el número, tamaño pequeño, 36 milímetros, muy refinado, es un modelo perteneciente a esta serie Revival de recuperar diseños, como por ejemplo Festinas de los años 60, que en su momento eran relojes automáticos, un reloj precioso, color crema, un color muy bonito, un toque entre el marrón y el salmón, un color así muy peculiar, una maravilla de reloj, dentro de que nos dan aquí acero inoxidable de poco espesor, un reloj pequeño, muy funcional, y que nos transmite los recuerdos de esa época, un reloj Revival, que se pusieron muy de moda hace un par de años, y todas las marcas, este modelo también le tenéis en Festina, me costó poco dinero, lo mismo que antes liquidaciones de Amazon, modelos sueltos que había, pero vamos que es un reloj que se vende a 60 euros, yo pagué pues unos 39 euros, aquí veis la pulsera, pulsera flexible, típica pulsera, muy cómoda, tampoco es que sea ninguna maravilla, hay recorte relativamente en los materiales, esta pulsera no se mancha como la otra, bueno, un reloj pequeño, un reloj que a mí me gusta bastante, y en ocasiones lo uso, un reloj de vestir, así queda colocado en la muñeca, mi muñeca es de 17 centímetros, reloj de 36-38 milímetros, ya digo que esto lo estoy haciendo a vuelo a pluma, es un segmento más del vídeo, no es un revisado de estos relojes, son impresiones, impresiones simplemente de alguien que disfruta de sus relojes, que en este caso no ha preparado el revisado. Esto es un añadido, he visto una entrevista que le ha hecho un compañero a otro, por ahí anda, y yo quiero dejar aquí cosas, añadir cosas a las cosas que ellos han dicho. Cuando tú tienes un canal de YouTube y empiezas a hacer los primeros vídeos, tienes que intentar evitar el mensaje, tú no vales para YouTube. Este mensaje va a llegar en algún determinado momento, y ese mensaje se tapa, se tapan las bocas teniendo seguidores. Incluso a día de hoy, aunque tenga los seguidores, no tengo claro que no vaya a llegar el mensaje de usted no vale para YouTube, usted está desaprovechando todas sus oportunidades, usted tiene muchos relojes y no les está sacando partido, de ahí estoy realizando muchos vídeos, estoy aprovechando el tiempo libre siendo productivo, y os estoy trayendo los relojes que no han tenido revisado en el canal individualmente, pero sinceramente tengo muchos más relojes que podría repetir, y de ahí hasta el infinito, intentando aprovechar todo el tiempo posible los relojes que ya tenemos en el canal, pues para seguir creando contenido y continuar con el canal. También he escuchado en esa entrevista que ellos no han recibido críticas en YouTube, que les encanta entrar en debate, vale, yo también no me importa entrar en debate y hablar, pero lo que no me gusta es que me descalifiques, o que... yo sí que he recibido hype, cuando tú, por ejemplo, me haces una pregunta fuera de lugar, una crítica, dices no te gusta tal producto o lo que sea, pues yo normalmente pues suelo contestar para quedar bien, te digo ok, gracias, saludos, este tipo de cosas, pero yo no soy como ellos, yo a lo largo de estos años sé cómo funcionan estas cosas, y he tenido que bloquear, y están en el pozo cientos de personas, y cuando has seguido insistiendo e insistiendo, pues al final te has quedado bloqueado, y por eso mucha gente dice que en mis vídeos no puede comentar, esa es la realidad. Gracias. 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 Bueno, pues esto es importante, lo voy a hacer así un poquito en cámara, así hago en la pluma, se me ha olvidado antes, vamos a darle al crono, encendemos, la aguja de abajo, hace de segundero, pero en este caso las décimas de segundo, apagamos el crono, reseteamos, bueno, y después si queremos activar el secundero, la subesfera colocada a las seis, tocamos el botón de abajo, ahí lo veis, y ya está funcionando, porque si no se nos para el secundero, los relojeros siempre te dicen que si le quitas lo que es el movimiento a la subesfera esta del secundero, pues la batería durará más, pero le quita mucho encanto a lo que es el reloj, ahí lo veis funcionando, Café Black & White, un de mis sitios favoritos, súper económico, aquí en la zona de las Mercedes, en Valladolid, bueno, pues dedicado a mi amigo Edu, aquí nos reuníamos muchas veces, por ahora ni la mejor zona para ver lo más destacado de lo que es la feria de día, pero mira, las típicas casetas con el pincho y la bebida por 3,20 euros más o menos, que ha habido polémica aquí por la gran subida de pereza, tenemos una tapa trasera cepillada, una tapa trasera roscada, de una apertura muy fácil, tiene alguna pequeña rayadura, pero bueno, eso no ha sido, no he sido yo el que le he hecho esas rayaduras, y vamos a hablar ahora de la pulsera, primero el cierre, contamos con el típico cierre de ployante, esta parte de aquí del cierre es de acero inoxidable, es el típico cierre de ployante, la pulsera es de unos 20 milímetros, así a ojo de buen cubero, según he mirado más o menos lo he medido, 20 milímetros, acero inoxidable doblado, es una pena que no tenga ningún eslabón sacable, porque se han sacado todos a lo largo de este tiempo, seguramente sea el típico eslabón, que va a ser a través de un punto fijo, donde golpeamos, en el canal tenemos muchos vídeos de ese estilo, golpeamos y sacamos acero doblado, esto para nada es acero inoxidable, es la típica pulsera muy ligera, que tenderá a oxidarse a lo largo del tiempo, y acumulará mierda, pues ya sabéis, en determinados puntos se iba perdiendo el cromado, pero vamos, que para ser 25 años, el no está muy poco usado, aquí veis grabado lotus, el cristal tiene algún pequeño rayón, pero es realmente endurecido, y contamos con un lumen, o en alguna parte del vídeo lo habéis visto, bastante marcado, porque esto tiene índices aplicados, no tiene ningún número arábigo, y un lumen bastante bueno, y que capta muy bien la luz natural, en las manecillas del reloj, es una pena, que no le tengo cogido el tranquillo, a lo que es la alarma, en alguna parte de la vida del reloj, he conseguido tenerle en funcionamiento, lo que es la alarma, pero sinceramente, el reloj tiene esta agujita, que veis aquí, con la flechita amarilla, esa agujita es la que nos serviría, para colocar la alarma, en la hora que nos interesa, se mueve a través de un punto intermedio, en dirección contraria, si en un lado es hacia la fecha, en el punto intermedio, al lado contrario, moveríamos la aguja, y lo colocaríamos en el punto determinado, pero es que esta parte, donde está lo de encendido y apagado, pues que creo que se mueve, a través de esta pieza de aquí, pues no se me mueve en este momento, en algún momento de la vida del reloj, he conseguido moverlo, pero no he encontrado la manera de moverlo, en estos momentos, porque realmente, no es una función que realmente yo usé mucho, y que haya usado la alarma de la vida del reloj, ya lo digo, que no era mío, y después, pues ha pasado a ser un reloj mío, para mi colección de Lotus, si alguien sabe, como se colocaría lo que es la alarma, porque he probado absolutamente de todo, no he conseguido, que se mueva la aguja, a la posición de Ohn, en algún momento, recuerdo que sí que se movía de esa manera, pero vamos, el reloj cuando tocas el crono, mantiene lo que es el sonido, de encendido y apagado, lo que sería, la función de poder sonar, la mantiene, así que esto sería, encontrar cómo se hace, o reparar algún muelle, o algo que se haya estropeado, chicos, ha llegado el momento de pediros, que suscribáis al canal, que deis like, comentad lo que queráis, y vamos con las conclusiones, sobre este reloj, y sobre la marca Lotus, Lotus, esa marca entrañable, que nos ha acompañado a todos, si no has vivido esa época, pues no te va a llamar la atención Lotus, pero si has vivido esa época, los años 90, los años 2000, mediados de los años 80, en que esta marca empezó a coger auge, pues siempre te va a gustar, tener alguno en la colección, incluso, está en Sudamérica, en Chile, y en muchos países, la marca Lotus, y el grupo Festina, es una gran multinacional, y en cierta medida, venida a menos, pero que se está manteniendo, a lo largo del tiempo, este es un reloj, que está muy bien, una pieza que hay que tener, en el canal, hay que tener, en vuestras colecciones, relojes clásicos, de estos, de finales de los 90, estética noventera, relojes crono, con calibre, mi jota, hay muchas variedades, de calibres, este sería, uno de los mejores, que existen, tengo muchos en el canal, siempre podría, volver a repetir, aquellos revisados, no es nada, complicado, el mantenimiento, de estos relojes, usan la pila, 97, corrijo, SR 927, siempre será mejor, colocarles, una pila de marca, una pila de marca Sony, o algo así, pero bueno, yo, con estos, también les he colocado, las pilas chinas, y funcionan, y duran mucho tiempo, eso sí, como tengáis algún problema, estos mecabity, alguna pérdida, pues os cargáis el mecanismo, ya me ha pasado, también ya lo sabéis, con calibres, tengo una muy buena colección, de calibres, OS de mi jota, estos relojes, están prácticamente, regalados, en un cash converter, en un Wallapoz, en un vintage, es jugarosla, tampoco perdéis mucho, y si hace falta, pues reparar el reloj, y buscar, sobre todo, que no tenga óxito, que tenga una buena estética, que esté en buen estado, lo demás, todo se puede arreglar, pues nada, este ha sido mi vídeo, sobre Lotus, una marca que me encanta, que haya tenido, haya colocado anuncios, en mis vídeos, para mí es un honor, y vamos a despedir el vídeo, os doy las gracias, y nos vemos próximamente, un saludo amigos, un saludo amigos.